Al fin me llevó directo al abismo Y yo lo seguí como un perro fiel Este es helado, oscuro de mí Lo que he llegado a hacer Por hacerlo feliz Pero le digo que no voy a volver Que se olvide de una vez Pero mírame, ya volví a caer Necesito hacerte sangrar Y yo le digo que no voy a volver Que se olvide de una vez Pero mírame, ya volví a caer Necesito tu sangre Y mira el reloj Me dice que es hora De buscar a alguien De quien llenarme Y por más que lo intente No lo lograré Siempre tengo sed Sabes como es Él es Egoísta Masoquista Mentiroso Masoquista Venenoso Sádico Sádico Hechicero Satánico Satánico Traicionero Pero le digo Que no voy a volver Que se olvide de una vez Pero mírame, ya volví a caer Pero mírame, ya volví a caer Necesito hacerte sangrar Yo le digo que no voy a volver Que se olvide de una vez Pero mírame, ya volví a caer Pero mírame, ya volví a caer Necesito tu sangre Solo dame de 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 tu sangre De tu sangre De tu sangre Solo dame de tu sangre ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!